Sofía Díaz, portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, presentan dos mociones al pleno de enero. ¿Nos podría explicar en qué consisten estas dos mociones? Bueno, hay una primera moción que presenta Cristina Parrilla y es el reconocimiento por el Ayuntamiento del 40 aniversario del asesinato de los abogados laboralistas en la calle Atocha. Y bueno, pues queremos que el Ayuntamiento muestre su reconocimiento a las víctimas de este atentado terrorista y que nos unamos desde este Ayuntamiento al homenaje con que se haga con motivo, vamos, que se realice con motivo de este 40 aniversario. Y como punto número 11 presentamos también otra moción. Bueno, esta es un poco más de gestión. Consideramos que los concejales de la corporación estamos un poco desinformados de la agenda municipal y de los actos públicos y de las agendas de las concejalías. Lo pedimos en una comisión informativa y bueno, la alcaldesa se negó, por lo cual lo llevamos ahora mediante moción y que sea un acuerdo plenario. Bueno, lo que pedimos es que con el fin de que la corporación local esté más informada y tenga un mayor control y bueno, pues conseguir una mayor eficacia en el funcionamiento de los servicios públicos y también de la gestión municipal podamos aportar bastante más. Bueno, pues creemos que es imprescindible que desde la alcaldía presidencia y los concejales delegados de las áreas, bueno, pues nos manden simplemente unos correos electrónicos a los grupos municipales. Luego nosotros ya los demás concejales se los hacemos llegar con cada una de las actividades de naturaleza pública, por supuesto, que se programen y que se efectúen en el Ayuntamiento de San Fernando de Henares. Para así también poder, evidentemente, informar a la militancia y a parte de nuestros vecinos y vecinas que no solamente se pueden acceder a la web municipal. Y bueno, estas son las dos mociones que presentamos en este mes de enero el Grupo Municipal de Izquierda Unida.